En Semana Santa es tradicional la quema de Judas. En esta Semana Santa, ¿a qué Judas quemarías en Venezuela? Participa a través de arroba análisis tbb o envía un correo a reporterotbb.com y dinos quién es tu Judas de este año. Cada día en nuestros programas veremos quién va ganando y al final de la semana nombraremos al Judas de Venezuela. TV Venezuela, siempre presente.